¿Estamos grabando? Bueno, yo voy a, vamos a empezar con esta dinámica que se llama ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Y qué infiero? De eso vamos a estar hablando esta tarde, parte de esto. Pero vamos a hablar de personalidad y allí mismo también vamos a, ¿cómo se llama? A explicar un poquito sobre las etapas del desarrollo. También voy a, voy a aprovechar también en estos días poder hablar un poquito sobre esa, sobre esta, también sobre las etapas del desarrollo. Pero vamos a hablar de la personalidad, jóvenes. Hablemos de la personalidad. Entonces yo le voy a pedir a tres voluntarios que nos ayuden a dar una respuesta a estas tres preguntas. Esta dinámica se llama ¿Qué quiere qué? Así se llama la dinámica. ¿Qué quiere qué? La primera, ¿Qué veo? La segunda, ¿Qué no veo? Y la tercera, ¿Qué infiero? ¿Qué se supone que puede estar pasando allí? La primera, yo quiero que alguien me conteste y me ayude a ver y me ayude a dar esta respuesta. ¿Qué ve usted en este retrato que está aquí? ¿Qué ve? Este. Un montón de mujeres sentadas. Un montón de mujeres sentadas. Muy bien. Gracias. Sí, así es. Una buena cantidad de mujeres sentadas ahí. Excelente. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué no vemos en este retrato? La cara de algunas mujeres no se mira. La cara de algunas mujeres no se mira. ¿Qué más me dijo? Que están solas, no se encuentran acompañadas de nadie. Ah, muy bien. Están solas. O sea que solo son mujeres, no están acompañadas. También. ¿Alguien más? ¿Qué no vemos en ese retrato? Ninguna expresión en su rostro. Ah, muy bien, va. Ninguna expresión en su rostro. Así que, excelente. Muy bien. Entonces hemos visto, la primera pregunta era, ¿Qué vemos? Y el compañero dijo, bueno, solo mujeres vemos allí. No hay otra. Vámonos ahora a la tercera. ¿Qué ustedes creen que está pasando allí? Vamos a ver, ¿Qué creen? ¿Qué creen que está pasando allí? Quizás se encuentran aisladas. Muy bien, dice la compañera, se encuentran aisladas. ¿Quién más? También podría ser que están esperando algo. Ah, muy bien. Pueden ser que estén esperando algo. ¿Qué más? ¿Alguien más nos quiere dar una idea, por favor, jóvenes? A ver. ¿Alguien más? ¿Contra unidas reflexionando o algo así? Dice que están reflexionando. Puede ser que estén reflexionando sobre alguien. Una persona más y con eso vamos a ir. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué inferimos? ¿Qué creen que puede estar pasando allí? Por alguna razón todas están vestidas igual. Por una razón. ¿Y por qué creen? Vaya, entonces yo le hago la pregunta. ¿Por qué creen que están vestidas todas iguales? ¿Alguna asociación o algo? Una asociación, dice usted. Excelente. ¿Alguien más? Vamos a ver. Me gusta mucho. Vamos a ver. Tiene un evento. Tiene un evento. Muy bien. Puede ser también mantiene un evento. Entonces, miren cómo hemos venido desarrollando. Solamente viendo este retrato, hemos dado varias opiniones con referencia a eso. Ahora, nuestras opiniones serán esas situaciones. ¿Serán esas situaciones? Bueno, pues no sabremos decir. Pero vamos a decir que por hecho, por las opiniones que nosotros consideramos que eso puede estar allí pasando en ese momento. Ahora, cuando hablamos de personalidad, jóvenes, ahí es donde muchas veces nos hacemos estas, podríamos hacer nuestras tres preguntas. Apliquemos esta dinámica. Apliquémosla al tema de personalidad. Por ejemplo, cuando usted lo conoce, cuando usted lo mira por primera vez, usted causa una impresión. Esta puede ser buena o mala. Moderada. ¿Sí? Algunas veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted llega a un lugar y hay un grupo ya que está socializando mucho tiempo, uno se da cuenta que hay gente que uno puede interactuar y con otros no. Con el tiempo que uno ya interrelaciona con ellos le dice, es que fíjate que cuando te conocí, no sé, no me agradaste mucho. No sé si a alguien le han dicho eso a ustedes. O ustedes lo han dicho también a alguien. Vamos a ver, jóvenes. ¿Les ha pasado? Te mirabas bien creída, dicen. Ah, muy bien, gracias. Te mirabas bien creída. Uy, nada. Si es que te creías. Ah, como la, si es, si es, si es, si es señorita Miss. Si es un, un caballero. Increído. ¿Qué más? Otra, otra opinión que pueden ustedes decirnos que ustedes han escuchado y que la gente les, le dicen o ustedes han dicho. Bueno, quizás algunas de las que he oído podría ser al principio. No me caías bien. No me caías bien. Porque tu manera de ser. También podría ser. Tienes cara de pocos amigos. Tienes cara de pocos amigos. Sí, va también. Se me dio bien enojado. A mí así dicen cuando me conocen. Uy, dicen. Este señor va a ser bien bravo. Como que soy animal, va. Pero no. A mí me lo han dicho. Mira, mire. Ustedes miraban bien. Pero ya cuando nos conocemos, ya cambiamos esas ideas. Porque vemos. Vemos un rostro. Vemos una apariencia. Eso es lo que logramos ver. Quizás un tono de voz. Algunas veces yo digo una cosa y piensan que estoy enojado. No, no. No es que esté enojado, sino que así hablo. Entonces, este. Entonces, vemos esas situaciones ahí que nos permiten. Pero la segunda. La segunda pregunta es, ¿qué no vemos de las personas cuando las conocemos por primera vez o las conocemos? Vamos a ver. ¿Qué no logramos ver? Vamos a ver. Ayúdenme, por favor. Bueno, cuando las conocemos quizás por primera vez, solo vemos como su exterior y no llegamos a conocer exactamente su personalidad. Pero, ¿qué cosas no vemos en la persona? Ayúdenme, por favor. Gracias, señorita Rocío. Vamos a ver. ¿Qué cosas no vemos? La manera en que trata a las personas ya al conocerse más. Muy bien. Gracias, va. Lo que decía la compañera también, va. La personalidad, va. No sabemos el trato. A nosotros no sonríe, va. O se pone muy serio, o muy distante. Pero no sabemos cómo trata a su familia. Si tiene familia. Cómo son los de su familia. Todas esas cosas no las vemos. Entonces, esas cosas nos llevan a muchas veces a tomar riesgos. Yo estaba viendo ahí, muchas veces me gusta ver un canal de investigación que sale ahí. Yo no tengo cable, yo tengo una app ahí, ahí se la voy a recomendar muy buena. Pero lo que les digo es que aquí me ha llegado un mensajito. Vamos a ver. Uy, pero está bien. Está bien, Cristian. Bueno, espero que esté, si está aquí está bien, pero espero que pueda superarse esa situación. Oíganme, por favor. Entonces, cuando no vemos una persona, era una historia de un joven que al final le quitó la vida a su esposa. Pero al inicio el joven se miraba muy correcto, muy atento, pero como fue el tiempo, se casaron, cambió toda su manera de ser. Se volvió descuidado, dejaba los trabajos, se cambiaba de trabajo, no era muy responsable, empezaba a gastar el dinero de la esposa. No quería hacer nada, no quería ayudar en nada, y al final, pues en un estado anímico, le quitó la vida a su esposa. Entonces, la señorita se equivocó ahí, tomó una decisión, en base a qué, quizás, a lo que veía. Pero algo estaba mal en el interior del pensamiento de este hombre, pero esas cosas no las vemos. Entonces, la personalidad. Y la segunda, muchas veces hacemos inferencia también, o hacen inferencia de nosotros. Entonces, más o menos podríamos explicar, o podría tomar como ejemplo esta dinámica que acabamos de hacer. Ahora, como es algo que es necesario, y en los trabajos, pues cuando uno va a buscar un trabajo, le hacen una serie de preguntas, lo investigan a uno, pues entonces, ahí es donde surgen las teorías de la personalidad, jóvenes. ¿Y qué son las teorías de personalidad? Son instrumentos que nos ayudan a pensar sobre la naturaleza, oiga, la naturaleza, y el funcionamiento de la personalidad. Somos seres totalmente diferentes, jóvenes. Entonces, los postulados de las teorías de personalidad nos ayudan a describir, nos ayudan a explicar, nos ayudan a predecir, y nos ayudan a controlar la personalidad. Cuando hablamos de esto, nos describe, nos ayudan a designar categorías, o identificar la estructura de la personalidad. Por ejemplo, Gordon Alporn nos habla de rasgos, Cattel también nos habla de categorías, Fromm también nos habla de algunas características de personalidad. Entonces, nos dice, nos presenta una visión de lo que es la personalidad. Pero también nos ayuda a explicar también, oiga, nos ayuda a explicar las causas. Cuando hablamos de personalidad, vamos a decir que se componen de varios elementos. Y hay dos estructuras bien importantes en la personalidad, que son los aspectos de temperamento y carácter. Hablemos del carácter. Vamos a decir que es el aspecto ambiental. Ese lo podemos modificar a través de el ambiente. La familia, que es uno de los procesos de socialización bien importantes. Hablamos de aspectos ambientales. Ahí hablamos de la familia, donde vivimos, el país donde vivimos, la cultura. Todos esos elementos nos ayudan a poder crear y van fomentando nuestra personalidad. Dónde vivimos, cómo vivimos, con quién vivimos. Todo eso tiene que ver con nuestra personalidad, jóvenes. Claro, si vivimos en un ambiente, por ejemplo, correcto, adecuado o de crecimiento, pues nuestras habilidades van a ser, o nuestra estructura o nuestra personalidad, vamos a decir, va a tener mejores herramientas o herramientas que nos ayuden a poder enfrentar muchas veces las crisis. Entonces, aspectos ambientales, la educación que tenemos, la educación que nos han brindado, eso es bien importante, ¿qué tipo de educación? Entonces, ahí hablamos de los ambientes. Por ejemplo, hay familias que son bien, ¿cómo se llama? Que dan un crecimiento, que fortalecen, que ayudan. Pero hay familias, todo lo contrario, que son dañinas, que dañan. Hay un ser humano dentro de la familia que afecta a los demás. Y si son los hijos, pues entonces se ven afectados de una manera tan tremenda ellos. Entonces, Freud decía que muchos de los conflictos que tenemos ahora en la etapa adulta se crearon allá en la infancia, y también los postulados, por ejemplo, en cuanto a las etapas del desarrollo, nos hablan también de esa etapa importante, que es la infancia y la niñez, que son bien importantes para todo el desarrollo. Aún, físicamente, si no nos vacunan temprano, temprano, vamos, hay probabilidades enormes de adquirir una enfermedad que nos puede dañar algunas habilidades o algunas destrezas, o en lo peor, pues, puede venir la muerte. Entonces, igual, psicológicamente también, en infancia, ayuda a estos aspectos también. Por otro lado, está la parte genética, que es la herencia, y hablamos del temperamento. El temperamento viene cuando mamá y papá se juntan y procrean. Entonces, ahí los dos colaboran con genes que nos permiten físicamente, pues, tener características de ello. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿a quién se parecen? Físicamente, alguien me va a decir, mire, yo me parezco a mi papá, a mi mamá. Entonces, porque usted dice, pues, ahí tenemos esa herencia. Pero también, psicológicamente también, también tenemos de los dos también. Por eso hablamos de la parte genética. Muchas veces nos parecemos a papá, pero tenemos el carácter de mamá. O todo lo contrario también. Tenemos, nos parecemos a mamá, pero tenemos el carácter de papá. Entonces, la manera en cómo somos, cómo nos comportamos, cómo respondemos, es la parte genética que nosotros, los seres humanos, pues, manifestamos en este momento. Así que, ahí tenemos esos aspectos ambientales, orgánicos, y el otro es el aspecto orgánico, joven. Esto tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Esto tiene que ver con nuestro sistema, con todas nuestras estructuras cerebrales, que las hablamos en el primer, en el primer registro, que pueden ser dos cosas. Una es que cuando nace el ser humano puede, puede venir ya con una situación que se pueda desarrollar ya en ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, un neurotransmisor, la química del cuerpo. Conocí un caso de una persona que, cuando entraba en una crisis, se desconectaba. Había como una desconexión en el sistema nervioso. Y esa persona se quedaba como viendo así, de una manera directa, y no había ninguna reacción. Y cuando había una reacción era violencia, o agresividad, o impulsividad. Entonces, esta persona fue llevada al médico, al psiquiatra, y darle un medicamento para tener control. Entonces, si la persona no tomaba este medicamento, tendría que reaccionar a esa manera de ser. Entonces, hablamos de la parte orgánica también. Esa, nadie tiene, esa, en alguna medida, no tiene control a la persona. Por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad. La persona no es que ella quiera no poner atención. No. Sino que hay una deficiencia en el sistema nervioso. Una lesión, una... No hay un buen fluido, no hay una buena información que ayude en esto. Entonces, por más que la persona lo regañen, no se va a comportar así. Igual que el control va, de los impulsos y toda esa parte ahí. Entonces, ahora, alguien me preguntará, bueno, entonces, entonces, ¿cómo podríamos afirmar quién da la personalidad? Bueno, aquí hablamos de las causas, tanto ambientales, orgánicas y genéticas. Todas, en alguna manera, influyen en la formación de esa personalidad. ¿Cómo es usted? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo respondemos? Esos aspectos también importantes. Por eso vamos a decir que nos permite identificar grupos, o rasgos, o rasgos, o tendencias que nos van a permitir descubrir rasgos duraderos. Yo quiero decirle que hay cosas que usted y yo tenemos que desde niños ya las empezamos como manifestar. Claro, el ambiente nos influye en eso. Puede ser alguien bien enojado, bien, se altera rápidamente. Tiene comportamientos de impulsividad. Pero, si en la familia lo controlan, le dicen cállese, no diga eso, bájele volumen a la voz, no grite. Entonces, la persona se va controlando. Siempre va a ser así. Yo no sé si usted conoce a esos amigos que no se quedan callados. Claro, pero si en la casa hay ciertas normas para tratar las cosas, entonces, cuando llegue a un trabajo, va a ser siempre el mismo que va a querer poner su opinión o ser escuchado, pero lo va a hacer de una manera controlada. Entonces, lo mismo pasa. En la familia, las normas, en la escuela, nos van ayudando a tener control. Ahora, cuando son aspectos orgánicos, allí sí no, porque hay una deficiencia, hay una lesión que no permite que las personas tengan control sobre eso. Entonces, hay rasgos duraderos. Por ejemplo, dicho así en el buen, en algo bien práctico. Por ejemplo, con la puntualidad. Si tenemos un grupo de amigos con los que convivimos y que nos llevamos muy bien, usted bien sabe quién es el amigo que llega temprano, 10, 15 minutos antes. Y usted dice, no, hombre, ya le hablo a Jorge porque Jorge es puntual. Y cabal, hey, ¿qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí estoy ya o esperándolos, no los miro. Ay, sí, hombre, ya llego yo. Pero tenemos a Manuel. Ay, Manuel, va. Manuel llega 20 minutos después. Y ya sabemos. No se preocupen, él siempre se le quedó el bus, que se le quedó el carro, que tuvo un problema. Siempre hay una, pues, porque ya lo conocemos de esa manera, va. Entonces, son, vamos a decir, son maneras de ser duraderas de esa persona. Ya sabemos también quién es el que es bien sociable, bien amigable, va. Ya sabemos que cuando vamos a una fiesta, ya sabemos que aquel siempre va a hablar con gente desconocida, va. Y que ya nos tenemos que ir, pero él allá conversando con medio mundo. Ya conocemos también aquel que es bien callado, va. Que siempre anda con nosotros, pero no habla. Siempre viene el calladito, y ahí está tomándose su bebida, come y se ríe, pero no es muy expresivo también. Entonces, son rasgos duraderos. Ya sabemos quién es el molesto, el que se enoja rápido del grupo. Dicen, no, aquel rápido se enoja, aquel se va a molestar rápido. No bromemos con él. Porque ya sabemos cómo son esas reacciones. Entonces, hay rasgos duraderos, y que si nos volviésemos a ver dentro de 20 años, posiblemente va a haber modificación, pero siempre vamos a tener esa misma manera de ser. Ahora, por eso les digo que podemos hacer cambios o modificar la personalidad. ¿Cuándo sucede eso? Cuando consideramos que nuestras situaciones no compaginan con el ambiente en el cual vivimos. O nos meten en problemas. O no logramos superar ciertos aspectos de nuestra vida. Y que son como esos obstáculos para crecer como personas. Ahí encontramos, pues, podemos hacer la modificación de la conducta. Por eso vamos a decir que las teorías son interpretaciones personales. que nos permiten discriminar qué datos son importantes o son triviales también. Hay gente que dice, no, es que vos sos bipolar. No, no es eso. Muchas veces, ay, que estoy depresivo. No, tampoco. Puede ser que esté cansado. Puede ser que esté tenso. Puede ser que la etapa que está viviendo no sea la más adecuada. Y se sienta muy en crisis emocional. Entonces, hablamos de que yo no soy enojado. O sea, sí me enoja porque estoy viviendo en un ambiente donde me exigen mucho. Hay mucha injusticia. Entonces, me enojo. Pero yo es que no soy enojado. Entonces, pero sí soy una persona sociable, amigable. Me gusta ayudar a las personas. Soy muy comprensivo. Entonces, por eso es bien importante discriminar qué datos son importantes de la personalidad y qué son triviales, o que alguien nos diga. Yo he escuchado gente que dice, no, es que este es bien callado. Esto no dice nada. No, pero cuando un día lo logramos escuchar hablar, hombre, dice cosas bien acertadas, bien claras. Y dice, no, hombre, uno queda y dice, qué bueno por eso. Por eso vamos a decir que la conducta del ser humano es compleja. Es compleja. No podemos, en alguna medida, dar un diagnóstico de una persona solo por el simple hecho de verlo o de tratarlo un par de veces. No, es compleja en el sentido de que muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación. Hay gente que ante una mala noticia los agarra con calma. Ya sabía yo que eso iba a pasar. Otros no, se descontrolan. Eso pasa con los terremotos. Hay docentes que han estado dando clases y es el primero que está abajo ya sale corriendo mientras los alumnos se quedaron en el salón todavía esperando una respuesta. Pero pensamos que esa persona iba a actuar de una manera que ayudara. Ahora, la otra es producto de muchas causas. Nuestras maneras de ser, nuestra manera de comportarnos tiene muchas causas. No sabemos. Pueden ser falta de reglas, normativas, conflictos, situaciones, también el tipo de temperamento y carácter. Vamos a decir también que hay ciertas predisposiciones que uno tiene. Entonces, producto de muchas causas. ¿Por qué aquel es desconfiado? ¿Por qué aquel es se altera demasiado? Puede ser que en la familia el ambiente así era, tenso, conflictivo, que cuando servían el plato agarraban las tortillas, porque si no, pues era problema eso. Hay gente que se lleva. Hay gente también que se crió en situaciones bien limitadas. Y ahora que tiene, pues, o puede ser muy botarata, como decimos en el buen saldureño, o ser muy, muy codo, como decimos. Y entonces, pero cuando indagamos y decimos, no, esta persona se comporta de esa manera porque allá en su infancia posiblemente tuvo una crisis. también los teóricos nos dicen que muchos de nuestros temores, manillas y todo, muchas veces fueron allá en la infancia. ¿Por qué ahora nos cuesta dar nuestra opinión? Porque allá un docente, allá en la escuela, allá, muchas veces se burló, no, cállese, te sientes, en vez que, usted es un tonto. Entonces, aprendimos que mejor es callándonos y mejor no decir nada, porque no vaya a ser que aquel, yo digo una opinión y me traten como un pasmado, perdónen la expresión que estoy diciendo ahorita. Entonces, mejor me quedo callado y no lo digo porque me lo dijeron allá. Entonces, muchas veces esos son como miedos que nos vienen. Por mencionarles un detalle ahí. Entonces, lo importante es la explicación del yo. ¿Quién soy yo? Yo tengo que saber quién soy yo. Aquí hablamos de gusto, necesidades, intereses, todos esos aspectos entran aquí. Si yo logro identificar eso, entonces, yo tengo ganado una buena, una manera de ser. Por ejemplo, me enfrento a un reto. Por ejemplo, ustedes jóvenes, por eso es bien importante que no desistamos fácilmente de nuestros anhelos. hombre, si yo soy una persona persistente y esa es mi característica, no me importa ahí las dificultades que me puedo enfrentar para lograr, por ejemplo, mi carrera. Muchos de ustedes, por ejemplo, hoy en esta pandemia han tenido que sortear muchas cosas. Otros no, otros desistieron. Pero ustedes no, están ahí, voy a seguir luchando. Entonces, ese es una, vamos a decir, un rasgo que les va a llevar a triunfar. Entonces, las actividades también, qué tipo de actividades hago, ¿qué tipo de actividades realizo? Muchas pueden ser con poco movimiento, mucho. Hay gente que le gusta, por ejemplo, bailar, hacer juegos extremos, participar de actividades que muchas veces no las practican las personas en un ambiente común, vamos a decirlo. Pero a alguien le gusta eso. Las necesidades también. Hay necesidades que yo tengo que la otra persona no las tiene. Entonces, por ejemplo, puede ser que mi necesidad sea estar en un grupo de personas por mencionarles algo. Muchas veces hay gente que se va a los centros comerciales a dar vuelta, no va a comprar nada, pero con estar ahí en el ambiente, de ver gente, hay gente que no, prefiere mejor estar solo, escuchando música, interactuando con otras cosas. Hay gente que le gusta ir al campo, otros que les gusta viajar a la ciudad. Hay gente que tiene necesidades, por ejemplo, y allí hablamos de una serie de situaciones que lo llevan a tener alguna práctica por ahí. También hablamos del principio de placer. Hay gente que disfruta, por ejemplo, ir al campo, ir a hacer un campamento en el campo, extender su tienda de campaña, llevar su cocina, llevar leña, cocinar allí, dormir en el suelo, irse a bañar al río. Pero hay personas que no, eso no es, para ellos no es placer. Para ellos es placer, bueno, hombre, yo prefiero mejor ir a un hotel, dicen, una cama, que haya ducha, aire acondicionado, que la piscina esté limpia, que haya comida. Eso siente placer. Los dos tienen, buscan esa manera de satisfacer. El dolor también, cómo lo experimentan las personas. Hay gente que le gusta vivir ciertas experiencias que le producen dolor. Otros no, otros, por ejemplo, en cuanto a las comidas, estoy solamente ilustrando ciertos aspectos, posiblemente no sean los ejemplos más adecuados, pero, por ejemplo, hay gente que le gusta la comida chilosita, bien chilosa. Otros no, otros no, dicen, termino medio, y otros no, por favor. Por ejemplo, yo no bebo alcohol ni nada de eso, pero hay gente que bebe alcohol. Se mete el alcohol, para mí, no, no, yo no lo aguantaría. La cerveza amarga, el vino también, bueno, todas esas, alguien, pero alguien dirá, no, yo disfruto, yo me siento bien cuando bebo, me despierta esa alegría interna, bueno, entonces, cada quien, o estar fumando, perdonen, no, es mi opinión, no quiero incomodar a nadie, ni es la idea de decir que eso es bueno o malo, sino que estoy diciendo que puede ser que para alguien puede fumar, puede ser algo que le traiga satisfacción, placer, pero para otro puede ser algo que no le gusta, y así, una serie de cosas. como por ejemplo saltar de un paracaídas, hay gente que le gusta esos niveles de adrenalina, tirarse de un paracaídas, en una avioneta, para mí no, para mí subir a un ascensor puede ser algo, ya a más de 10 pisos, pues ya me siento con miedo, pensando en que va a temblar, entonces, pero cada quien, quizás aquí el punto es no decir si eso es malo, es bueno, sino la manera en cómo la persona pues lo está viviendo en ese momento. Por eso vamos a decir que hay tres maneras o tendencias de ver la personalidad, una es por su efecto exterior, que produce una persona a causa de los demás, la otra, definirla por su esencia y estructura, y lo otro, por la capacidad pensante y del lenguaje, que poseemos nosotros los seres humanos. yo le voy a hacer dos preguntitas aquí, ¿cuántas personas tienen una plena comprensión de sí mismos? ¿Cómo es usted? Si alguien lo describe, si un día va a buscar un trabajo y le preguntan ¿cómo es usted? Fíjese que normalmente nos acordamos de las cosas malas, poco de las cosas buenas o nos sentimos como que estamos alardeando de nuestra manera de ser, pero cuando decimos una opinión o tenemos una opinión o comprendemos de nosotros mismos, qué interesante es eso, tiene una plena comprensión de sí mismo. La segunda pregunta es ¿cuántos de nosotros podemos hacer una descripción precisa de nuestra personalidad? Así que yo quiero invitarles a ustedes esta tarde a hacer un ejercicio. ¿Quién soy yo? Conteste esa pregunta, ¿sí? ¿Quién soy yo? Y busque. Y vaya un poquito quizás atrás, vea los logros que ha alcanzado y va a identificar de una manera precisa cómo es su personalidad. Hay algunas definiciones que nos dan el tema de personalidad. la primera es que es una organización dinámica. Aquel callado también tiene sus experiencias. Aquel que no dice nada también vive sus experiencias y las vive intensas como las que aquelaje está expresando también. También tienen que ver los aspectos psicofísicos y determinan patrones característicos de conducta lo que mencionábamos de un patrón consistente como decía Carroger pero también es inconsciente oculta y desconocida. Voy a dar una definición de lo que es personalidad y con eso vamos a ir concluyendo. Vamos a decir que la personalidad es una variable individual que constituye a cada persona y la diferencia de cualquier otra. Así que no nos comparemos jóvenes somos únicos. Determina los modelos de comportamiento que éste incluyen las interacciones de los estados de ánimo del individuo sus actitudes motivos y métodos de manera que cada persona responde de forma distinta ante la misma situación. Le voy a dejar ahí un un trabajito no es en grupo es individual yo le puse aquí en grupo pero no es individual usted me va a contestar estas preguntas mencione las tres tendencias de ver la personalidad y mencione las diferencias que existen entre Gordon Alport Carroger y Simon Freud de la personalidad téngalas por ahí guardaditas que yo voy a subir un espacio para que usted me vaya ese va a ser nuestro trabajo ex aula en esta en esta en este tercer periodo bueno jóvenes nos vamos a quedar aquí aquí y y y y y y y y y